¡Suscríbete al canal! ¿Lucía es mi hija? No me afectas. ¡Por supuesto que es tu hija! Es mejor una madre muerta que una madre asesina y una madre adultera. Si no me equivoco, voy a tramitar el divorcio. ¡Lluyate de mis hijas! ¡Lluyate de mis hijas! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Nada me asocié! Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde No, 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 no te vayas a ir, por favor. Adiós, Marcia. Adiós. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tú qué haces aquí? Y así como tú quieres rehacer tu vida, yo también. Y no hay manera de fallar si das como es de mí. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero, ni se te ocurra acercarte, no te perdón, no te quiero. Tú no eres importante. Nada más de ti y aunque tu recuerdo alde. No voy a caer, otra vez llegaste tarde. Buenas noches. Quiero que les quede claro a todos, a todos, que a mí Esteban no me importa lo más bien. Me da igual lo que haga con su vida. Él fue nada más de ti y aunque tu recuerdo alde. No voy a caer, Ay, ya, por favor, quítate la máscara de mí. Tú hiciste el novio de la vez que me ha pasado nunca. No te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer, no te voy a caer.